muchas personas en todo el mundo en ocasiones me han criticado por todo porque hago porque no hago sabiendo que una persona como yo lo único que hace es ayudarle a esas personas que tienen problemas las personas que de pronto su vida no ha sido la mejor amorosa económica de la salud en todo sentido y para eso estoy yo para ayudarle a esas personas que quieren cambiar su vida esas personas que necesitan en este momento una ayuda un apoyo un cambio si ustedes las personas que están necesitando una ayuda que quiere contactar a una persona real a una persona honesta una persona que realmente le va a ayudar es hora de contactarme a mí mario mosquera un grupo profesional una persona que realmente le va a ayudar con todos los problemas en su vida no lo piense más inscríbanme a mi whatsapp más 57 321 882 5607 y más 57 323 433 4586 son mis dos únicas líneas de whatsapp a nivel mundial no lo piense más no sufra más no pierda más tiempo ni contacten